señores profesantes de fe todo un aproximado de unas 20 a 30 personas 10 3 colaboración nadie de ellos quiere colocarse mascarilla respetando mucho el tema de la fe se les ha pedido de favor que colaboren pero ninguno de ellos quiere utilizar la mascarilla bajo insultos acabando de rezar acabando de profesar comienzan a insultar a guardias de nada les sirve la fe y